¡Para que les enseñen el agua, chicos! ¡Para que les enseñen el agua, chicos! ¡Para que les enseñen el agua, chicos! ¡Para que las enseñen el agua, chicos! ¡Para que las enseñen el agua, chicos! ¡Para que las enseñen el agua, los expertos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí me atreve que era un bravito más! ¡Gracias! 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 Todos los artistas pueden flipar en español y en inglés.